...como los desesperados padres arrojan a su hija por la ventana mientras los aterrados vecinos miran desde abajo. Afortunadamente la niña fue recogida ilesa con una manta y aunque la madre estuvo a punto de tirarse también por la ventana desesperada, al oír las sirenas de los bomberos volvió a entrar al apartamento. Este incendio ocurrió en Madrid, España y las imágenes fueron compartidas por un vecino que se encontraba en el edificio de enfrente y lo grabó todo con su teléfono celular.